Celebramos hoy una reunión del Consejo de Políticas Demográficas, donde vamos a repasar todas las cuestiones que hemos avanzado en estos últimos meses en este ámbito y además en un contexto donde pasan dos cosas que yo creo que son muy positivas. La primera de ellas es que hay una sensibilización mucho mayor respecto del ámbito de las políticas demográficas, incluso también fuera de nuestra comunidad, pero también en Castilla y León. Se habla mucho más de políticas demográficas en Europa, se habla mucho más de políticas demográficas en España y se está hablando mucho más de políticas demográficas en otras comunidades autónomas con estos mismos problemas y yo creo que esto es positivo porque nos permite llegar a acuerdos y sensibilizar ahí donde también tienen que tomarse medidas y en este ámbito yo creo que es una buena oportunidad esta, también este Consejo, para plantear y repasar qué se está haciendo en relación con la Estrategia Nacional para los Retos Demográficos. Saben ustedes que en este mismo año 2017 se aprobó en la Conferencia de Presidentes que se avanzara para una Estrategia Nacional para los Retos Demográficos, se ha nombrado ya una comisionada nacional en este ámbito, se ha creado un grupo de trabajo y en este grupo de trabajo tiene un papel muy importante Castilla y León y por tanto escuchar hoy al Consejo de Políticas Demográficas nos va a permitir transmitir las ideas y propuestas para este grupo nacional. En segundo lugar, este mismo mes de junio se va a hacer esta reunión que hacemos con otras comunidades autónomas con nuestros mismos problemas demográficos, también para compartir ideas y propuestas. La reunión se celebrará en Teruel y me parece muy importante que se avance en esa dirección y finalmente lo que hacemos es repasar todos los trabajos que en el ámbito de Castilla y León han venido realizando los distintos grupos de trabajo que habíamos constituido, que son cuatro grupos de trabajo dependientes del Consejo, uno en materia de familias, otro en materia de juventud, otro en materia de inmigrantes y otro en materia de ciudadanos en el exterior. Han finalizado esos grupos de trabajo, han tenido cada uno de ellos al menos tres reuniones y lo que se hace es elevar al Pleno del Consejo estas conclusiones. Y yo he visto además estos días, y lo quería compartir con ustedes, porque he oído a veces debates en los medios de comunicación, que hay algunos asuntos que reflejan que nuestra comunidad empieza a tener algunas ventajas desde el punto de vista demográfico, que también debiéramos considerar y poner en valor. Cuando estamos viendo que como consecuencia de la recuperación se ven cada día más páginas en los medios de comunicación y más tiempo de tertulias dedicados a dos aspectos importantes, yo creo que nuestra comunidad empieza a presentar ventajas comparativas y yo citaría dos elementos. En primer lugar, se ha abierto un debate muy interesante sobre el coste de las aglomeraciones urbanas y por tanto todo lo que tiene que ver con la contaminación en las ciudades, con el coste de vivir en las ciudades y creo que pone en valor el tamaño de las ciudades medianas e intermedias y el coste y las ventajas del mundo rural, donde Castilla y León tiene una ventaja fundamental, me parece a mí muy importante este hecho, justo en un contexto donde empezamos a ver el coste de las aglomeraciones urbanas, es el momento también de poner en valor las ventajas comparativas de las pequeñas ciudades, ciudades intermedias y del mundo rural, que es la base esencial de nuestro tejido territorial en Castilla y León. Entre ese coste está el coste de la contaminación, está el coste del transporte que estamos viendo estos días de una forma tan intensa y el segundo debate que hemos visto estos días también es el hecho de cómo en algunas ciudades españolas está subiendo de una forma muy importante el coste del alquiler de la vivienda, también lo he visto yo en algunos debates, ustedes ocupan también sus periódicos a ello y esto es una ventaja que pone de manifiesto cómo vivir en una gran ciudad tiene un coste de aglomeración, un coste de contaminación y también un coste en términos de economías de escala y en términos de altos costes y crecientes en el pago del alquiler de viviendas y Castilla y León creo que presenta en ese ámbito una ventaja que yo creo que tenemos la obligación de poner en valor una comunidad que sin lugar a dudas pues tiene un espacio con unas condiciones de atracción mucho más ventajosas que esas grandes urbes que empiezan a tener esos costes de aglomeración y donde el coste de la vivienda y el acceso a la vivienda es mucho más asequible que en otras comunidades autónomas pues tenemos unas ventajas comparativas que tenemos la obligación de poner en valor y por tanto creo que si diseñamos bien una estrategia nacional para los retos demográficos, si avanzamos con propuestas en Castilla y León en este ámbito si llegamos a acuerdos con otras comunidades autónomas tenemos en Castilla y León la oportunidad en este momento de poner en valor algunas de las ventajas que tenemos que en el pasado quizás se veían como inconvenientes pero hoy en un contexto en donde empezamos a ver el coste de las aglomeraciones urbanas yo creo que pueden ser ventajas pensando en el futuro no, 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 no james también Gracias por ver el video